Hola hijos míos, actualización de huevo, se va a un buen peligro. Me voy a poner en antiraptos, ¿vale? Está puesto. ¡Pues aquí vemos que hay una árbola! Esa, esa de momento es la que más me gustaba, ¿vale? El pet favorito del huevo, urbano. Y luego está esto también. ¿Esto qué? ¿Un águila o yo qué sé lo qué? Y el Romeo. ¡Ay! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡A ver si llego! ¡A ver si llego a la actualización! ¡A ver si llego! ¡Ves chistirón! ¡Compé! 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 ¡Vamos a ver! ¡20 segundos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No está disponible! Bueno, vamos a actualizar el vainero. ¡Y ya tengo que hacer un escote! ¡Tengo para hacer una mascota media león! ¡Qué guay! ¡A tomar por saco la bicicleta! ¡Vamos a comprar un huevo! ¡Sí, hijos míos! ¡Cuando hagamos! ¡Tú te pasas, tú te echas! ¡Va con el surpo! ¡Toma, maculpito! ¡Jope! ¡Ya me han puesto los anuncios de YouTube! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Música Yo lo consigo por el tren de esta muchacha más Ah, bueno, esta sí Es que es montable, gente Ay, pero es que no sé Es que es quizá lo que pasa Música 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 Hola, muy largarito Muy largarito me he puesto en mi casita Pero esto que es lo que es Me he quedado Me he quedado a medias Sesenta y nueve Música Jope Me he quitado De la cama, perro, que me pongo a bañar Y si ella me practica Ven y te imparé Ven, dele, dele, dele Música Música El pulpo es lo más genial Música El pulpito El pulpito El pulpito es el león León es el pulpito del huevo de cielo Música Ese huevo Es de 2021 Ese huevo de hace mucho tiempo Es del año de la polca Música 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 Y aquí dice pulpo No dice pulpito De anillos azules Dice pulpo Música 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 Que fecha de gente con el huevo oncio Se abre un huevo ¡Y no es el mío, Jopé! ¡Es un leopardo indio! ¡Es el leopardo de las calles de Nueva Delhi! ¿Qué categoría será el pez? ¿Será común? ¿Será poco común? ¿Será raro? ¿Será ultra raro? ¿O será legendario? Leopardo de Nueva Delhi. ¡Se va a llamar Nueva Delhi! Cuando me toque, se va a llamar Leopardo Indio de Nueva Delhi. Yo paseo el pulpo por el Adopt Me. No lo paso por la discoteca, no lo paso por Adopt Me. ¿Dónde se me ha ido el pulpo? ¿Dónde se me ha ido el pulpito? Ya cada vez queda menos. Vamos a darle al pulpito algodoncito de azúcar, que está muy bueno. Cada vez queda menos para el huevo urbano. Ya sin querer iba a decir el otro huevo, el peligro que se ha quitado. ¡Ya no podéis comprar más huevos peligro! No, no, hijo mío, se ha quitado. No, no, vamos a llorar. Se ha quitado. Huevo peligro, te vamos a echar de menos, por favor. ¡Hagan trajes, hagan trajes, a mucha gente les falta pulpos! A mí al menos no, porque yo tengo, lo tengo al pulpo mega neón, lo tengo también en león y tengo uno en normal y extras para trajear. Porque me puse las pilas y me puse a jugar con esfuerzo y lo conseguí. Porque además es ultra raro y es posible. Si fuera legendario te digo yo que es que es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya tengo para comprar un huevo! Voy a hacer la misión Que me quede con mamá Pulpito Y voy a comprar el huevo Urbano Hay una niña que se llama Katia Que ya tiene el huevo urbano Y aquí mucha más gente, mucha más Huevo urbano, cucaracha Un tío Con algo escrito Pero no sé si es en ruso o es en ucranio O es En otro idioma En búlgaro No lo sé En alfabeto Cirílico Una pizza, gratis, pizza Dame una pizza Que me encanta A mí coger todas las pizzas Oh, cuatro pizzas Las voy a mandar Una Dos Tres Cuatro Y cinco En el anterior Tres Tres Por fin Tres Por po Tres 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 ¡Muy, wem, 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 wem! ¡AnamДia‌ compríba! ¡Viva! ¡Muy, we, wem, wem! ¡Quiro pex, quiro pex, quiro muchosa pex! ¡Quiro, quiero, quiero! ¡Muchosa pex! ¡Tutti de pex! Tutti de pasta, tutti de pex, el rico pex. ¡Vam a comprar mucho un pex! ¡De momento no es bonos y comprar un pex! ¡Jopé! ¡Mira! ¡Mira, gente! ¡Mira lo que han puesto, Jopé! ¡Ostras! ¡Que la gente se puede meter ahí dentro! ¡Mira, mira! ¡Que han hecho una ciudad! ¡Han hecho una ciudad, Jopé! ¡Jopé! ¡Mira! ¡Han hecho toda una ciudad enorme! ¡Pero antes de nada voy a comprar el huevo, que ya es hora! ¿Qué? Es que si no compran huevo, pues entonces todas las misiones se van para mamá Pulpito. ¡Primer huevo comprado! ¡Vamos a investigar la otra dimensión que ha abierto Dogme! ¡Es una isla! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡¿A dónde se convirtió Nueva York?! ¡Ah! ¡Que no se puede pasar! ¡No! ¡No se puede pasar! ¡No! ¡Jopé! ¡Pero deberíais haber dejado pasar! ¡Pero ¿Pero deberíais haber dejado pasar! ¡Jopé! ¡No se puede pasar! ¡No! Si no me dijeron entrar me deberían dejar entrar a Jopé Eso lo tienen que actualizar Y dejar entrar a la gente Para que la gente la cose en las ciudades En la isla y en la ciudad donde quieran Si no me dijeron entrar en la ciudad donde quieran Si no me dijeron entrar a Jopé ¡Chulo! 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 Un momento de tristeела con mi corajo, eh, ironically yo la quiero en mi equipo Ella poco a poco estará hasta mi boca como bingo, el poquillo como fin Yo se king y se quito yo, me quedo me voy volver y me está bien sin comprés ¡Ay, atrás es mi search por ellos y yo y yo solo son el tiro con la trampa y que no me da mucha Y no me da cuenta de un peguimo y un niño como la traduja tonema No me quito hacer la voz, ni sino solos se aquí como está la lucha, sal Junior ¡Adiós! 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 ¡Rupertiki, vinciente en la perugía! ¡Vinciente un rico! ¡Diga en Rupertiki! ¡Adiós! 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 ¡M segurança! ¡Pues ahora en Rupertiki! y 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